Mis hermanos, mis hermanos de Cristo Libera, actuales profesores, maestros, alumnos, si a usted ya se llama liberación, usted está capacitado para dar seminario de guerra espiritual. Queremos que en cada país, todos sin excepción, den seminarios partiendo de este mes de febrero cada mes seminario de guerra espiritual. Es tiempo, Cristo viene a buscarnos, ya viene a buscarnos Jesucristo. Así que mi hermano, pongámonos las pilas. Vamos a hacer esto por Cristo Jesús. Vamos a conquistar ahora. Además de seguir yendo a las cárceles, a los centros de rehabilitación, a los anexos, vamos a hacer los seminarios congresos de guerra espiritual en todos los países. Que haya 600.000 de seminarios mensualmente de Cristo Libera. Este es el objetivo. Así que lo bendigo en el nombre de Jesucristo y contáctenos. Contáctenos. Si alguna información desea o al coordinador del país. Ok. Mueve duro, hermano. Duro para Cristo Jesús. Aleluya. Es el tiempo. Es el momento glorioso de la iglesia. Vamos a libertar a los cautivos. Vamos a entrenar a toda esa gente en guerra espiritual. Congreso, seminario, por todo lado. Aleluya. Aleluya, hermano. Bendiciones.